Bienvenidos chicos y chicas de youtube a una nueva serie, a un nuevo video de una nueva serie, Lego, en este caso Lego Batman 3, más allá de Gotham, ya terminé en el canal la serie de Lego el Hobbit y ahora pues me apetecía mucho jugar este Lego Batman y va a estar bastante bien la verdad, va a estar bastante bien, este creo que si lo podré platinar, no como el del Hobbit porque no lo he podido platinar porque necesitas pasarte un nivel cooperativo con dos jugadores local y yo carezco de un segundo mando así que no sería posible, bueno esta escena me recuerda mucho a la de la película del Joker la película de Batman contra el Joker, el que protagonizó en el Joker Jack Nicholson y es que me recuerda bastante, los tres los tres de Lego ahí dándole todo no sé cuál es del Joker pero Batman es mucho Batman y aquí estamos, ¿no? Lego Batman 3, más allá de Gotham y bueno, vamos a ver en opciones podemos vamos a dejar la música, sus títulos en caso de que la música me diera copy, pues como en los capítulos de Lego le quitaría, ahora que se puede quitar la música en Youtube, no habría más mucho problema en eso, ¿no? pero vamos a intentar hacerlo al máximo y yo creo que un volumen de sonido de 5 está bastante bien o de 4 de 4 vamos a dejarlo en 4 y vamos a dar la nueva partida ya tenía aquí un progreso de recién creado que esto solo lo he hecho para hacer una prueba así que vamos a sobreescribirlo encima lo típico, ¿no? apagar mientras esté el guardado y vamos al lío sinestro zafiro estelar duelo de lanters atrocitus es un duelo de de linternas sin walker el poder de mi anillo es el de la esperanza pero solo puede ayudar a un linterna verde oh, adoro a Hal Hal Jordan ¿dónde está Hal Jordan? hay este no es Hal Jordan os superamos en número con mucho di, ¿para qué nos has traído aquí? para cosas por eso estoy aquí lardflicer indico 1 quítame eso de encima lo entiendo perfectamente lardflic lardflic es Brainiac si habéis jugado a a DC Universe el enemigo principal de todos es Brainiac bueno, un parte de ese enemigo de todos es Brainiac y estamos en Gotham en el alcantarillado de Gotham todo está en calma para el murciélago y Robin ¿seguro que Killer Croc vino por aquí, Batman? entró en la oficina del registro de la ciudad justo por ahí y después almorzó justo aquí bueno primer nivel persecución en las alcantarillas seguro que es buena idea seguir a Killer Croc por las alcantarillas segundito que quizá le escucho bastante más bajo vamos a ponerle un 5 es que hasta que no ajuste bien el audio o quizá 5 es demasiado, ¿no? es que no sé es que depende porque la música va por un lado y el sonido va por otro lo voy a dejar en 4 vale a ver como siempre en este tipo de Lego bueno puedo enseñarles los trofeos y todo esto ya los iremos viendo también pero para buscar el platino ya sabéis que hay que recurrir o hay que cumplir una serie de requisitos vamos a darle mira, es Badmito es Badmito un sacuadro para destrozar los objetos esto es un poco de tutorial de Badmito y a ver mientras los destrozamos os explico un poquito por encimilla vamos a ir pidiendo las primeras piezas como decía que pesado es que si no he quitado música sería muy pesado ¿no? sigue estando o sea que ah vale porque no he ah no le he dado a aceptar quizá bueno pero es que sin música no tiene gracia yo la voy a dejar y si daba si toca los cojones pues bueno porque toca los cojones luego la quitaría en en Youtube o lo que fuera ya la haríamos vale como decía hay que cumplir una serie de requisitos para completar el 100% como ya sabéis quizá durante la pasada podría ponerla al 3 si por lo menos no me rayo tanto y como decía hay que hacer cumplir varios objetivos creo que son 10 mini kits en este nivel 10 mini kits a ver un segundito suba 10 mini kits 3 rescates de personajes un rescate de Adam West y un ladrillo rojo ¿vale? pero ¿qué pasa? que ah bueno aquí está aquí lo veis ¿no? 10, 3 X y X de ladrillo rojo y el Adam West y los 3 personajes y los 10 mini kits lo malo es que nos faltaría personajes pues para cumplir todos esos retos ¿no? y más la primera vez que los jugamos entonces lo que vamos a hacer en esta primera ocasión es simplemente limitarnos a terminar las partidas las la campaña y luego ya si haremos todos los retos al 100% y todo eso ¿vale? pero también para empezar pues bueno todo lo que nos llevemos de monedas mejor que mejor ¿vale? yo lo voy a romper todo tengo muchas monedillas vamos a ir pillando monedas a ver ¿qué más tenemos por aquí? esto no puedo destruir esto tampoco vale y aquí es para engancharse ¿vale? lo enganchamos rompemos todo esto y bajamos esta la reclusa la reclusa de agua para tener espacio de agua vale con el triángulo ya sabéis que podemos intercambiarnos entre un personaje u otro vale los ladrillos ahí ya vienen las primeras instrucciones de badmito ya sabéis hacen las piezas especiales pues con las piezas que saltan ¿no? por ejemplo esto hacemos una caja aquí ahora nos sale otra preguntita veis que han sobrado unas piezas pues ahora nos acercamos a ver que pierdo esta necesitas necesitas entrar en robin para recoger la ficha de traje y pues aquí nos explica un poquito lo del triángulo para cambiar ¿vale? y ahora con robin traje de protección desbloqueado ¿vale? esa es la ficha de de protección que sería este traje de protección de robin se puede usar para recoger los ladrillos pequeños de lego rojo amarillo y verdes robin puede colocar cualquier ladrillo que ha recogido con su traje de protección en la máquina pues bueno para seguir avanzando ¿no? en este caso nos pide 25 vale pues vamos a ir pillando piezas una dos cuatro no sé cuántas llevamos por aquí vamos a limpiarlo todo vamos a recoger todo lo que nos pedía aspiradora de robin llevamos ya 25 voy a pillar esas de arriba ya que estoy tan bien y usamos aquí las 25 ¿vale? dejamos pulsado el círculo para pasar las piezas vale como decía en esta primera vez no vamos a poder conseguir pues ni mucho menos el total de los del nivel el 100% completado del nivel como se diría lo que sí vamos a intentar es conseguir el rollo de arriba como siempre digo el rollillo de a ver a ver por aquí no hay nada podemos planear y hay un trofeo relacionado con planear también bucear no podemos no tengo ahí monedas abajo pero creo que no y solo vamos a intentar llenar el rollo a no ser que consiga bucear con este personaje que no lo creo no no creo que batman consiga hacerle bucear como digo en la primera pasada sería imposible conseguir los el 100% de las misiones además necesitamos personajes requeridos para ello usamos el gancho tiramos pero sí vamos a intentar rellenar el rollo el rollo este de arriba para conseguir otro trofeo y a ver si se puede hacer si se puede hacer desde el principio habría que esperar a tener un ladrillo de por dos vale vale tenemos ahí otra especie de habilidad de personaje porque si damos aquí en extras como veis están los ladrillos que están todos bloqueados tendremos que desbloquear pues los ladrillos de por dos y todo ese tipo de cosas y el cacharrete de arriba como veis la broca de arriba que ya está empezando a hacerse amarilla si la completamos entero pues también nos saltará un trofeo entonces vamos a intentar hacerlo pues cuanto antes mejor este no sé si es también para Robin o para Batman no es para Batman esta pieza el traje de sensor vale desbloqueamos los trajeres que ahí tenemos puesto a Batman con ojo de sensor para revelar los objetos del ego oculto el cruzacículo para usarlo vale lo que pasa que también vamos a pillar como digo las fichillas siempre que podamos pillar todas las fichas que podamos mejor vale para intentar completar ese primer nivel antes de usar esto que no sé por qué se me ha puesto solo voy a inspeccionar un poquito como digo quiero completar lo máximo posible este este primer capítulo y bueno planeando como veis no me permite llegar un personaje de vuelo si podríamos pero como digo es el principio del juego y no tenemos eso todavía no tenemos más personajes que estos dos y trajes y como veis tampoco hemos desbloqueado nada vale vale nos da otra ayuda para ver a través de algunos muros de lego verdes como por ejemplo estos tenemos que hacer un puzzle el primer puzzle que bueno vamos a ver como lo gestionamos pues podemos hacer ¡eh! no quiero dejar de verte esto aquí este aquí y ahora podemos quitar esta a ver tenemos que desatascar esto vale y desatascar este ya tenemos hecho el circuito necesario para poder continuar vale parece sorprendido lo que es yo soy al puto amo a ver para cambiar de trajes con el triángulo volveríais a cambiar vale a ver si es que a mi me gusta más Batman clásico vamos a ir rompiendo todo como digo para intentar rellenar ese rollo que es lo único que nos puede preocupar ahora mismo ya que como digo no podemos conseguir nada más que eso en esta primera pasada es que voy a intentar no conseguir ninguna cosa excepcional más porque el resto sería necesario pues otros personajes como Superman por ejemplo para derrotar estos labos dorados nos hacen falta los rayos de Superman y no tenemos a Superman todavía entonces como digo hacen falta muchos personajes para ir sacando todo pero lo que es el 100% de las misiones y todo esto también lo haremos más adelante cuando nos pasemos la historia nos dedicaremos a volvernos a pasar los niveles pues buscando ese 100% vale lo primero que vamos a hacer es simplemente pasarnos los niveles conseguir todo lo que podamos en cuanto a fichas y mal vale he hecho chascos tóxicos verdes pero a él le debería dar igual el traje con el traje este no debería tener problemas claro que es lo que le ha dicho esto todavía sigue como la última vez que nos enfrentamos al joker cuanta destrucción sin sentido la defensa vale seguimos destrozando esto aquí necesitamos veis que que nos pone a Batman espérate que necesito a Robin aquí para que me rompa unas piezas a ver que coja esto vale vale tranquilo hombre que me había acercado tanto me había perdido algunas piezas por gilón pero bueno por acercarme al fuego uuuh que no se yo si esto es buena idea a ver porque necesito llegar con Batman para allá lo que pasa es que claro para quitar esto vamos a ver como lo hago esto vale por aquí arriba apunta arriba no a ver me puedo apuntar hacia arriba ahí vale ahora vale para bajar las escaleras no se si puedo cambiar ya de personaje estando desde aquí no a lo mejor tengo que limpiar toda la mierda es que ya te digo que no tengo ni idea no esto solo sirve para coger el traje a ver bajar la escalera quizá aquí me hace falta Batman vale pero hasta ahí lo entiendo ah vale con esto directamente puedo cambiar de traje sin tener que abrir la ruleta vale es que me estoy haciendo este ego como digo no no puedo ir no puedo ir por aquí me parece que tampoco si vale el traje de protección de Robin pero una vez que estoy aquí como hago para pasar a Batman si lo necesito con su traje ups creo que me he metido en un charco me he metido en un fregado me he metido en un fregado y voy a perder piezas voy a perder piezas como salgo de aquí me he metido en un fregado y no se salir de aquí ah vale por aquí vale lo que queda claro es que ahora no puedo ir para allá hasta ahí llegamos entonces o esto lo arreglo de alguna manera ¿qué hace? ah vale que no tengo el traje vale vamos a romperlo todo entonces ahora mismo así consigo que salga algo que pueda montar algo vale puedo montar ahí está vale vale había que destruir para montar es que ya digo que estoy un poco perdido porque es la primera vez que lo juego y claro aunque bueno solo se me ocurría esa cosa en realidad pero nunca había otra opción ¿no? coño sube bueno espera antes de subir un pesto que suman ficha y monedas ya tenemos cuatro partes del cilindro estamos intentando como digo mejorarlo al o sea conseguir todas las piezas para llevarnos el trofeíto al final del del nivel vale vale para esto azul que sería también parte de colección necesitaríamos un traje especial de Robin entonces como digo no podemos completarlo ahora tampoco tenía intención de hacerlo porque nos faltan muchas más cosas entonces ahora mismo no podemos acceder a ello vale y al bajar aquí pues más de lo mismo ¿no? este váter lo tendría que romper Superman esto es para que más o menos vayáis viendo por encima lo que tendremos que hacer pero como digo ahora mismo no podemos acceder a ello seguimos rellenando el cubilete y además todas las piezas que pillemos de Lego pues mejor ¿no? vale bloqueamos una se cierra cerramos la otra y Batman por fin puede pasar vale por ahí creo que se puede romper lo del fondo no estoy seguro pero voy a echarle un ojo salzó como digo todas las piezas bienvenidas son y ahora con mucho cuidado nos cambiamos y usamos el traje pues para volvernos invisibles y que no entiendo muy bien ahora a ver ahora ahora ya podemos tirar de él vamos vale tren destruido vale ya podemos ascender por el tren como digo esto es el primer vídeo ya veré como afecta el sonido todo ya veo que las voces escuchaba un poquito flojito pero bueno lo suyo es que jugarlo sin música es muy aburrido que no se escucharía nada entonces voy a intentarlo testear así a ver que pasaría ¿no? pero siempre estamos con la misma tontería esto de los juegos que traen la música a los propios juegos ¿vale? o sea que bueno como YouTube también trabaja en el tema de quitar el sonido a los juegos no me importa mucho en ese sentido ¿no? por eso yo lo voy a intentar subir siempre lo más completo posible a ver quita toda esta mierda está limpiando la cruza a ver cuidado esas escotillas parecen tres baladillas vale habrá que venirse por aquí y me caí vale hay un trofeo relacionado con lo de planear mira aquí está nuestro amiguito que tendríamos que rescatar al final pero no lo vamos a hacer Adam West no lo vamos a hacer ahora o sea en esta esto se puede organizar vamos a hacer por el hecho de que ya digo quiero hacerlo todo de golpe cuando sea pero hacerlo todo de golpe esto es para volver atrás por si estás arrepentido de algo ah que me caigo bueno desde ahí podríamos intentar lo del planeo pero no es una cosa que me preocupe hacerlo aquí quiero hacerlo más adelante ahora mismo este trofeo no me preocupa vale esto ya lo hemos conseguido por fin vale por ahí arriba podemos acceder podremos acceder volando ahora mismo no podemos por lo que es un contratiempo como digo de de ahora nos dejamos zonas sin inspeccionar y por eso no podemos completar al cien por cien la primera vez que juegas al al juego no lo siento Adam West te vas a quedar ahí tirado porque no me interesa ayudarte me lo aumenta ahora mismo estoy a puntito de completar el rollo así que vamos a completar en el primer nivel vamos a poder sacar el trofeo del primer nivel de por jugar el primer nivel la primera vez y el de completar un rollo en un nivel de estos así que nos va a venir bien para hacerlo todo de hecho ya lo tenemos ahí a puntito por aquí cambiaríamos de zona vale al pasar por aquí así que todavía no lo vamos a hacer vamos a recoger todas las piezas que podamos de Lego como estamos haciendo como veis me quedará muy poquito que no te voy a ayudar mira esto es para otro personaje para Grundy o sea que si no tenemos a Grundy no lo podemos hacer tampoco no te pegues con tu compañera hombre por muy campullo que sea y bueno vamos a completar el rollito en breve y eso que nos hemos caído o sea nos hemos matado con Batman y temía que no completarlo pero lo vamos a completar enseguida la verdad que rompiéndolo todo es muy factible hacerse este este héroe auténtico ahí está trofeo sobre esta altura más o menos del nivel primero sobre esa altura del primer nivel con unas 70.000 monedas conseguiréis el trofeo de héroe auténtico aquí lo tenéis el primer trofeo que saco de este juego bastante facilito ¿no? héroe auténtico consigue héroe héroe como estoy hoy consigue héroe auténtico en cualquier nivel y para empezar en el nivel 1 se puede conseguir es bastante común aunque la gente lo consigue a partir del como veis aquí está nivel 1, 2, 3 y 4 a partir del 4 empieza a estar este trofeo cuando es bastante común como el primer nivel en conseguirlo pero claro si te pones a matar fichas o si te pones a destruir todo el escenario y conseguir muchas fichas cuando tengas 70.000 tienes este primer trofeo de bronce común conseguir héroe auténtico en cualquier nivel y para empezar el primer nivel se puede conseguir de sobra ¿vale? en el primer nivel del juego en el de persecución en las alcantarillas a esta altura que veis en la imagen a esa altura se puede conseguir con unas 70.000 monedas ahí arriba pone 70.080 yo creo que con 70.000 monedas en el primer nivel conseguís el héroe auténtico sin problema ¿vale? vale eso por un lado para el trofeo de héroe auténtico y ahora continuamos completando el nivel por lo menos para terminarlo y seguimos pillando monedas porque bueno con unas 100.000 monedas por nivel yo creo que para terminar el juego podremos tener el por 2 para poder comprarlo el nivel por 2 que nos viene genial ¿no? sin ningún problema podéis conseguir ese primer trofeo antes del cambio de zona del primer nivel que es este y ahora sí que sí nosotros cambiamos de zona vale es una rata robin pero no contra las ratas ups killer croc vale ya vamos a punto de control del primer nivel como digo antes de llegar a este punto de control deberíais tener el trofeo sin problema y como digo no deberíais tener el problema de conseguir ese primer trofeo del juego antes de pasar a esta zona de la de la partida vale vamos a seguir como digo rompiéndolo todo aunque ya tenemos el primer perfecto de la partida pero bueno porque todas las piezas como digo viene bien por lo menos almacenar unos 100.000 por nivel más o menos para el momento en el que nos haga falta bueno esto podríamos dejarlo hasta aquí en la partida para guardar y continuar guardar y salir en fin estos puntos de control del proceso vamos a guardar y continuar o cancelar directamente nos da igual y esto como veis aquí esto lo tendría que hacer superman congelar y derretir pero bueno ya lo haremos bueno ya estamos cerquita del final del primer nivel siempre y cuando no tenemos opciones hacer más cosas secundarias por eso se acabaría tan pronto con este killer croc para batalla nos deja mierda por ahí me suelta vale hay que construir algo para vencerlo nos manda a sus secuaces quita hombre estoy peleando aquí vamos a derrotar esto destruirlo quita vale vamos a usar el cacharrete para identificar aquí las piezas vale ya tenemos esta parte hecha así para ser invisibles cuidado que aquí hay zona de mierdecilla como yo la llamo zona pantanosa para Robin vamos a recoger todas las piezas como digo tenemos que almacenar creo que un millón para conseguir el el x2 entonces vamos a ir almacenando todo lo que podamos para en un futuro comprar ese x2 vale vamos a cambiar a Robin para coger las monedillas estas y vamos a ir creando mira justamente hace falta entregar 25 piezas solamente tengo cero así que no va a ser tu tía ah vale aquí ya podemos coger estas piezas vamos a recogerlas todas tenemos unas 15 nos vamos para otro lado para recoger las otras sobrantes vale tenemos aquí pelea vamos a cambiar a Batman que además en invisible no me verán por dos un combo y el invisible que no me ven pues aquí veo que haciendo combos se sueltan monedas así que mejor Robin ha caído pero todas las monedas son buenas cuidado un killer estamos en invisibles no nos ven estamos pegando una señora paliza otro por cuatro que pillamos más piezas y ahora vamos a ver si podemos entregar las que son mira se han quedado ahí como adontados no me no me lances no me lances vale vale hemos conseguido pasar las piezas vale vale no devuélveme por qué me sale aquí triángulo ah vale toma tiro atrapado creo que ha sido muy rápido Robin se nos ha escapado al menos al menos no tenía miedo no estabas orgulloso de ti mismo que también es una emoción aprendo mucho en este trabajo aprendes a que se escapen los jefes anda mira yo tengo los mapas así que así que batmachote robininho han estado aquí ni han saludado creía que andábamos con prisa joker bueno nos saqué a todos del asilo artcam no me culpes por querer parar un momento disfrutar oliendo las rosas chita y grundi este luciernaga y killer croc y creo que ese es el primer nivel exactamente persecución en las alcantarillas has ganado un trofeo el primer nivel y bueno no hemos llegado a las 100.000 monedas pero bueno nos hemos quedado ahí en una cifra yo creo que nada mal de casi 87.600 hemos completado el rulo o la tuerca o la broca llámalo como quieras gracias a eso nos hemos llevado dos trofeos Adam West ha quedado en peligro los 10 minikis que se quedarán sin recoger de momento solo hemos desbloqueado a Batman bueno y a Robin obviamente porque son los dos con los que hemos jugado nos dan un ladrillo por nivel completado y otro por héroe auténtico y bueno no hemos conseguido la pieza roja de Lego tampoco y dentro que cabe no está mal todo lo que hemos hecho vamos a darle a continuar historia y necesito vuestros anillos de poder nos encantaría ayudarte pero en gran tú va a ser que no tenemos que trabajar juntos esperemos que linterna verde aparezca para poder usar miedo el primero tan pillado Brainiac se ha controlado a todos el verde ahí está Green Lantern Hal Jordan presumiendo nos llevan hasta detective marciano ya lo creo detective marciano sin problema aunque prefiero volar Alfred gracias gracias sería perfecto si me lo bajaras aquí señor Bruce arriba tiene toda una mansión en la que comer de forma más cómoda aquí abajo estaría bien gracias la ida de la justicia un omnibat y a la tierra pensándolo mejor Alfred cenaremos en el observatorio sí señor me tienes al 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 está siendo guardado como veis abajo a la derecha y aquí lo vamos a dejar en la baticueva en la baticueva podemos dejarlo hasta aquí este primer capítulo de batman lego lego batman 3 más allá de gotham ya hemos conseguido dos trofeos hoy el de terminar el nivel y el de hacer un héroe completo también se quedan los trofeillos en el primer vídeo no está nada mal persecución en las alcantarillas como habéis visto bastante común y aparte conseguimos el de héroe auténtico a la mitad del nivel antes de pasar a la segunda parte del mismo entonces sin más problemas continuaremos desde aquí fijaos a Alfred como que bien se maneja continuaremos desde aquí en un próximo vídeo de lego batman 3 intentando completar todo lo que podamos como siempre nos vemos en un próximo vídeo directo lo que sea continuamos con todo también a ver si vuelvo a los directos en twitch y todo lo que queda esta lego aventura nos va a dar momentos muy buenos como siempre que lo paséis muy bien nos vemos adiós y